La Fiscalía, especializada en eventos masivos de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de su titular, Celsa Ramírez, acaba de confirmar el levantamiento de la clausura que pesaba sobre la tribuna Sibori pensando en el partido de Copa Libertadores contra Fluminense. Esto quiere decir que finalmente los 27.000 hinchas que estaban a la expectativa de saber si la ratificación de esta noticia que empezaba a adelantarse en las últimas horas se podía consolidar antes del partido, van a tener la oportunidad, en este caso, de poder volver al Estadio Monumental. Esto, en principio, más allá del plan de contingencia que ha presentado la dirigencia de River para evitar futuras situaciones como las que lamentablemente ha pasado Pablo Serrano, exime al club de la responsabilidad de haber tenido que dar explicaciones formales respecto de lo sucedido y consideran que, en definitiva, el accidente, más allá de poder haberse evitado, tiene mucho que ver con la responsabilidad individual. Insisto, y ya lo podemos confirmar, los hinchas de River podrán volver a toda la extensión de la Popular Sibori para el partido de Copa Libertadores.